¿Quiénes son los afectados? Amada González Pérez, Mariana González Pérez, Ricardo Uriel. Y del otro, no sabré decir el nombre. ¿Estas personas son donde aparecieron el sábado? ¿Se fueron levantadas por el personal de la... La cual no se sabe nada de ellos. No nos han querido dar información. ¿Qué dirección tienen estas personas? De la... ¿Dónde iban? De la Rua de Maíz y Salta. Ok. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Natalia.